conócete a ti mismo, ve a terapia esa para mí es una herramienta que me funcionó terapia, conócete, sábete quién eres por qué eres quién eres, por qué eres cómo eres por qué le tienes miedo a las ranas o lo que sea o por qué tienes miedo al abandono, por qué te cuesta tanto ve a conocerte cabrón, ve consecuencia de qué eres, analiza tus padres, analiza tu pasado qué pensaba mi mamá, qué pensaba mi papá creo en esto, por qué tengo esta idea de la vida, que me hace infeliz no, porque hay gente que se quiere casar, porque le metieron la idea que se quiere casar, y a lo mejor no quiere casarse o al revés, no me quiero casar, porque soy una súper mujer independiente que hay algo dentro que sí me quiero casar y hasta que no te cuestiones y dices, a ver, ¿yo qué quiero? porque yo nací con esta madre que era súper liberal, porque mi papá, porque la ch... y yo me tragué esta mentira, cuando yo sí me quiero casar, y quiero quedarme a cuidar a mi maridito y está bien, no tengo que ser esta mujer independiente, yo no quiero cuando descubres que tú quieres, entonces puedes actuar en consecuencia de quién realmente eres con el entendido de que podemos ser diferentes personas en diferentes momentos de la vida, y un día puedes querer tener una relación, y tener una tal y otro día puedes decir, ahora no quiero, ahora fíjate que con el paso de los años quiero, porque uno es diferente a los 40 que los 30, que los 50, que los 60 uno es diferente